Hola, no tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe, el país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan. Esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley. Eso sí, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza que la Fiscalía actúe con tal celeridad préstandose a una infamia. Claro, seguramente buscan tener facultades legales para interceptarme y para saber todo sobre mis investigaciones y fuentes para correr a contarle a Petro porque el único pecado que he cometido, el único delito ha sido de velar la corrupción del gobierno Petro. Quien me denuncia es un fanático petrista que sin pruebas, porque no las presenta, porque no existen, porque no hay, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro. Un obvio plan se ha quedado al descubierto. La narrativa que quieren montar a través de los sicarios morales, del petrismo, en las redes sociales, apunta es a desvirtuar la corrupción y la ineptitud del gobierno Petro. Todas las denuncias que he hecho están sustentadas con pruebas y punto. Empezando por los Petrovideos. La fuente que me los entregó en ese momento hacía parte de la Colombia humana. Estaba asqueada por todas las porquerías de la campaña de Petro que se probaban en los videos. Hoy esa persona trabaja con el gobierno. Uno, como periodista, tiene que cuidar hasta con la vida a las fuentes. No voy a sucumbir ante narrativas falsas, intimidaciones, persecuciones judiciales y montajes en mi contra. Que me investiguen todo lo que quieran. Esa es la ventaja de no tener una vida oscura y delictiva. Pero no me van a callar. La verdad vive sola. La fiscal de Bolsillo, Luz Adriana Camargo, tendrá que sustentar muy bien el plan burdo contra mí. Los colombianos y el mundo estarán vigilantes. Los colombianos me conocen, me acompañan y me cuidan. Y Dios no falla. No tengo nada que ver con Pegasas. Petro lo sabe. El país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan. Esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley, escribió tanto en X, antes conocido como Twitter, como en Instagram. No obstante, en el mensaje de señalamiento al presidente de Colombia, puso en evidencia la mencionada situación, por lo que expresó su molestia frente al procedimiento mencionado antes. La fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de Bolsillo de Petro, me abrió una noticia criminal, con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentaba vergüenza, pero más vergüenza que la fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia. Se trata de un fanático petrista que, sin prueba alguna, porque no aporta ni una sola, porque no existe, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro. Un plan muy obvio y vulgar que queda al descubierto, afirmó. De hecho, en el video que grabó desde su cuenta de Instagram, Dávila soltó una afirmación sobre la noticia judicial por parte de la fiscalía y una conjetura que tiene acerca del tema. ¿Buscan tener facultades legales para interceptarme y para saber todo sobre mis investigaciones? Aseguró en el video de reacción por esa acción que destapó públicamente. La narrativa que quieren montar, a través de los sicarios morales del petrismo en las redes sociales, apunta a esa desvirtuar la corrupción y la ineptitud del gobierno Petro. Todas las denuncias que he hecho están sustentadas con pruebas. Punto. Afirmó. La directora de semana insistió en que está abierta que la investiguen y advirtió que no teme a lo que calificó como narrativas falsas, intimidaciones, persecuciones judiciales y montajes en su contra. La fiscal de Bolsillo Luz Adriana Camargo tendrá que sustentar muy bien el plan burdo contra mí. Los colombianos y el mundo estarán vigilantes, finalizó. ¿Qué es una noticia criminal de la fiscalía? La noticia criminal es el conocimiento o información obtenida por policía judicial o fiscalía general, por medio de servidores públicos y con relación a la comisión de una o varias conductas que revisten las características de un delito, exteriorizada a través de distintas formas o fuentes. Esta, de acuerdo con lo que indica la entidad en su sitio web, puede ser verbal, escrita o formulada valiéndose de cualquier medio técnico, que por lo general permite la identificación del autor de la misma. La noticia criminal, aplicada contra Vicky Dávila en este caso, aparece como uno de los procedimientos de la policía judicial, que es parte de la estructura de la Fiscalía General en Colombia. ¿Qué pasó con Pegasas y Gustavo Petro en Colombia? Recientemente, el presidente Gustavo Petro apuntó a personas involucradas con Pegasas, en un llamado en el que mencionó a la fiscalía para darle seguimiento a ese tema en Colombia. La compra del mencionado software espía salió a relucir hace varias semanas durante el paro camionero, cuando el mandatario se refirió de manera sorpresiva al tema. Lo cierto es que ahora el caso Pegasas destapó una lista de extranjeros, en un asunto sobre el que Vicky Dávila se refirió a propósito del procedimiento de la policía judicial en su contra.